El Ministerio Público junto a la Dirección Policial de Investigación, apoyados por la Policía Nacional, realizaron un masivo de comiso de barriles de aceite y lubricante vehiculares supuestamente adulterados y que distribuían en todo el país en un taller clandestino del barrio Lempira en San Pedro Sula. Más de 190 barriles de aceite y lubricantes han sido requisados respectivamente en diferentes bodegas en la zona central de San Pedro Sula, efectos de poder establecer que se tiene conocimiento de que podría estarse cometiendo el delito de violación a la propiedad intelectual de este producto de aceite y lubricante. Según lo dijo el portavoz policial, al momento de allanar el local no se encontraba ninguna persona, solo las máquinas que utilizaban para cometer el ilícito en contra de una marca norteamericana distribuidora de los aceites. Las condiciones de poder establecer diferentes pruebas según laboratorio va a determinar básicamente si ellos están adulterando u otras cuestiones definitivas para poder garantizar que de una u otra manera no se esté cometiendo ningún tipo de delito y en consecuencia para evitar daños menores o por menores que posteriormente acaecen las denuncias con respecto al uso de estos lubricantes. Para dar con el lugar existió una serie de investigaciones, ya que muchos vehículos, debido a la mala calidad del lubricante, terminaron con desperfectos mecánicos y los propietarios denunciaban la marca original, informó la policía. Para 11 Noticias, Herlin Díaz.